Le ponemos la carne, sigan viendo, le ponemos el queso, sigan viendo, la tapamos, sigan viendo Lo volteamos porque quedó al revés ahora Sigan viendo Dime la verdad, ¿qué tú vas a hacer con un bendito pollo en una hamburguesa? ¿O eso es para la entrada? Mi amor, yo no sé lo que yo estoy haciendo ahora mismo, de verdad que no Yo no sé qué voy a hacer Hoy, el que haga la mejor hamburguesa sin receta Se gana 10.000 pesos y es sencillo, cada uno va a tener un presupuesto diferente Uno va a tener 500 pesos, otro 750 y otro 1.000 Y esta vez, Dylan no es productora, Dylan te toca cocinar Carlos, ¿y por qué? No, Dylan no, que Dylan yo he visto una cuanta receta Que le meta la mano ¿Has visto receta Dylan? Claro que sí Malísima Receta no, comiendo Benito, ¿y usted está como vos está? Estaba un poco retirada porque el sugar me tenía sed ¿El sugar tuyo? Sí, el no quería que no salga No, yo salí de mi casa porque él no me gobierna ¿Y ahora cuando te encuentres el sugar en tu casa? Háblame con él cerca, por favor Con él, con él Ajá No, no pasa Déjame ver, te están llamando Te están llamando Pero te gustaste, Carlito Ok, entonces Benito, que tenía mucho sin venir Ya ya el Carlos lo hizo primero otra vez Dale click a ver cuál será tu presupuesto Vamos a ver El presupuesto de Benito es 750, tú era la del medio ¿Y cómo se asomó dos con 750? No, una hamburguesa más una entrada Tienen que ser dos platos Entonces dale click ahí, Giancarlo A ver si te tocan mil o 500 La otra vez te tocó lo peor Me tocan mil, a mí me tienen que tocar mil Es mil Dijiste eso otra vez Me fui con mil, me fui con mil Otra vez, 500 pesos ¡Me fui con mil! Vaya que pierli, tiene más dinero Yo estoy claro de eso Una pregunta, ¿qué ingrediente lleva eso? Hay ingredientes obligatorios, ¿cuáles son? Vamos a empezar con la Benito El ingrediente obligatorio que tiene que tener la hamburguesa de Benito Es un lío, pues si te toca algo caro, tú tienes 500 pesos nada más Tiene que tener obligatoriamente plátano maduro Puede ser la entrada o la hamburguesa Puede ser dentro del plato, es lo que ella quiere Dale click aquí a ver cuál es tu ingrediente obligatorio A mí me va a tocar Aguacate, que es tan carísimo No, los aguacates están baratos, los aguacates están baratos ¿Barato? Barato, claro A 50 A 50, está bien A 50 Pues yo voy a sembrar una mata con la semilla Esos eran los mejores ingredientes Vamos a ver, Dilein, dale click Te salió Hongos champiñón Ahora empieza el tiempo En 3, 2, 1 Nos fuimos bonitos y yo contigo Tú te vas con Giancarlo No sabes comprar plátano Pero mira cómo están mis reyes Bueno, maduros Mi es como un poco de peluñado ¿Están como? Como a mí es de peluñado ¿Están de peluñado tú? Y acabadito ¿Cuánto es, amigo? 40 pesos 40 Acuérdate que tú debes 50 de ahí O sea, de ahí nada más te van a sobrar 10 pesos Adiós mi rey ¿Cuánto hombre que te enamoras? ¿Pero eso que el chugal no te deja salir? No, porque ese tío es de una prima mía Dame 50 ¿Por qué? Dame 50, dame 50 Ahí hay 50 que sobran No me va a hacer trampa, ven Mira qué muchacho, me ha buen amor Eso Está lindo, pa ¿Los plátanos huelen? 25 Dame uno de los chiquitos, por favor Gracias Míralo aquí, hola Dame por favor dos panes de estos Es mentira, dame tres, por favor ¿A cuántos son? Tres hacen 25 ¿Cómo hago por ti? Ah, está bien, chévere, gracias 25 pesos de pan, ahora tocan los champiñones, la cebolla ¿El aguacate aquí? Cuenta pesito Dame un ¿Está verde también? ¿Está bien esto? Ya compré el aguacate, así que sigan viendo Bueno, me ayudan aquí porque me van a dar una cuarta de molida y eso Le voy a comprar los ajitos, la voy a sazonar Bueno, mi queridísima gente Ya yo tengo aquí La carne molida, para empezar lo de la hamburguesa Esto es lo más importante en realidad Aunque el aguacate sea obligatorio Así que, sigan bien Buenas, ¿tienen pan aquí? Pan de hot 2 ¿Qué hamburger es lo que tú vas a hacer hoy? Ah, un hamburger Nada más tiene pan de mantequilla Y se puede hacer con pan de agua ¿Eso es tu receta? Nada más tiene que tener pan, pero después lo que tú quieres Dame un pan de ese, de mantequilla y otro de agua ¿Tú vas a hacer hamburguesas con pan de mantequilla? Mi amor, es mi receta Bien, está bien, yo entiendo, yo entiendo Leandro Díaz ahora mismo ve esto y le da un ataque Bueno, que le vaya dando Ok, vamos a preparar la hamburguesa Lo primero que necesito es la carne No, ¿qué? Lo primero que necesito son los sazones Ay, Dios A cinco, pero los limones están baratos Dame dos Voy a coger dos limones nada más Están baratísimos los limones Voy a comprar un camión y los voy a meter en un cuarto frío Para cuando suban a diez y a veinte Sigan bien Una lechuga Bueno, todavía me quedan pilas de cuartos Tengo dos limones Un aguacate, aceite, sopita Carne Y una lechuga Ay, dos huevos Mi gente, yo voy a comprar dos huevos Que me están haciendo falta Acabo de comprar dos huevos, mi gente Así que ya ustedes saben Eso es una hamburguesa ¿Qué es eso que tú tienes? Eso es un para comérmelo yo, mi amor ¿Qué tú crees? ¿Eso es para la receta? No Ah, hombre No, yo no he comido nada Mi amor, pero brindame un chín de esa comida de verdad pero gracias a mi caballero se merece la visa oye de una que está como ronca que todo haciendo y él me fue con el moreno una noche de pasión y el chuve a no mentira usted vendía y no está vendiendo y por qué no lo repite y todo me va a calentar con un chip pero tú vas una hamburguesa y una entrada aquí huele a pescado aquí venden pollo que rico dame pollo el pollo una alita tú le vas a meter una lista una hamburguesa es que no me gusta la ver el pollo damos mula nada más se puede tú vas a ser tú me puedes explicar yo no sé lo que yo estoy haciendo en mi vida yo no me he hecho espagueti esta es la primera vez que tú vas a hacer hamburguesa primera vez mi vida ayuda por lo menos hay dos ingredientes base que son carne pero carne molida carne molida y pan eso es lo esencial de una hamburguesa y no lleva ni verduras puede llevar después todo lo que tú quieras de hecho el mismo pollo tú puedas metérselo dentro de hecho hay hamburguesa de pollo tú puedes hacerla de pollo 100 pesos voy a comprar una sal también por si acaso gracias sigan bien los panes me hago aquí mismo donde están topan cuánto eso los panes y el contra de los panes mira que ven de carne molida mi amor pues dame unos 65 Dios mío pero si está gordo y como yo lo he hecho el caldero así que tú lo picas todo me encanta como te gusta los hombres y cuál es tu tipo con dinero yo soy dinero se es un dinero se es una persona que no mire el físico sino el dinero y el físico en el intelectual es lo cual el dinero comenten debajo quiénes de ustedes son dinero se es una sal pequeña hola tienen sal pequeña a cuando aquí dame una porfa gracias pero debí celo antes de verdad si tengo una próxima pareja quisiera ahora tú eres anti chapeo porque tú no tienes un miedo a que te chapea es lo cuento que tú no tienes no entiendo que lo que pasa contigo en verdad cuando no se enamora te chapea andate sin querer y quién es esa no 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 la actual no la actual trabaja y se gana su cuarto ah pues tú necesito una mujer como yo eh ¿porque? que no trabaje mira para que yo soy un buen decortizador no pero yo no quiero que me decorticen ¿te gustó a ti amuela? jajajaja ya se te cayeron ya eso es lo necesario mira esos fueron los huevos que le faltaron a mí es para decirme que me amaba después que terminamos porque me dijo eso comenta si tú tienes un ex así bueno me fui ahí ahora yo tengo que ganar yo creo que ya ya termino tengo el hielo hasta ahora ya estamos prácticamente como quien dice ready 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 salsa china salsa china él me dijo que lleva eso americano le ha cogido con usar salsa china y salsa inglesa para todo ¿porque eso? porque cuando se arme la guerra si los chinos ven que uno usa su salsa china ¿porque es que la gente esta haciendo con guerra señores? dios no libre eso es lo peor que le puede pasar a un país de por dios dios no libre si dios no libre porque de verdad que no quiero que se nos vayan eso moreno sin antes comérmelo ¿quieres comerte a todos los haitianos antes de que salme una vez? esa mujer no anda cayendo atrás a nosotros mi amor me están persiguiendo me están persiguiendo espérate que ella me cae atrás como que yo estoy con su marido y yo no estoy con ese señor ¿de quién tú hablas? juandolion tiene mantequilla la agarraste en juandolion con el gordo? si con el gordo chispero ese chispero mira el tipo tiene dos de el dos iphone y dos android tiene un cibi ve tirando los números va por un millón y medio pero que chispero a mi me gustan decente como tu comenten debajo del uno al diez para esta parejita venite y yo tenemos un video en pareja carlos ya yo me siento de verdad ya y tu esta bien si me descalifican normal porque ya no puedo tu lo que quieres es cagarte los 400 y pico no yo se lo voy a del jurado para que me pase ah tu vas a dar por abajo 200 al más difícil 100 y 100 ok bueno pues entonces vamos a esperar a ver que estos cojan sus ingredientes si va a cojar algún otro ingrediente avísame dilen que tu llevas ahora la mantequilla un montón de cosas yo voy a hacer un plato una delicatessen tu tienes margarina tienes mayonesa ajá los platos de ellos demelo por favor cópiate 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 yo estoy seguro que tu tienes un ingrediente que nadie tiene yo estoy seguro que nadie compró un mulo de pollo un mulo de pollo giancarlo que tiene todo aquí todo eso sorpresa eso va a ser una hamburguesa a otro cita nivel tú le llegaste pero yo iba a ir a ir por ahí comprando crema de leche cuidado así es lo que ella va a hacer una batida ella es loca con la crema de leche hola me voy a llevar los champiñones porfa como tu crees que esta la receta de la avenida porque la avenida de los 750 gasto casi 300 no llego a 300 ella me puede prestar de lo de ella no ella dijo que los otros 400 son para dárselo a los jueces yo puedo ser juez y es capaz lo que tu me cambias por esa mujer a mi tu me dijiste que terminaste los ingredientes toditos falta mas repite el editor carlos ya yo me siento de verdad si me lo dijiste no a ella que no falta yo termine con ella ya que mas tu quieres comprar no ella yo compre todo me va a volver loco ha jodido mucho esta mujer hoy verdad ha fregado un poco ella una cosa por la pequeña no crees que lo primero tu consegui unos champiñones que tu puedas comprar que ya yo fui a todos los colmados de aqui no hay champiñones ese es el unico que tiene pues tiene que devolver algo y comprar champiñones no yo me voy a parar un colmado y lo voy a comprar eso no se puede en el mercado que tiene que comprar los trampos tu lo sabes si no lo compra aqui y esta en camara esta descalificado pero en el video de la piri compramos el coco digo la leche condensada un colmado fuera aqui no tiene nada de eso eso es verdad? si esta bien puede comprar champiñones en otro lado esta bien esta peor que tu cañale los panes tuyos para que aprenda de panes pan baguette pan baguette tu estas yendo a la popi pan baguette quiere ella en un mercado mira el pan que tengo pan brioche pero sácalo sácalo porque la gente lo vea no no le puedo poner la mano me descalifican y como tu lo vas a cocinar? con guantes si muy bien yo voy para ese lado que para ese lado es que están las cosas si se lava la mano bien puede hacerlo con la mano pero el pan baguette es como el pan de agua dame porfa que? de agua a dos porfa ay dame dos porfa el pan baguette es como el pan de agua? si porque yo lo voy a disfrazar un buen disfraz para halloween aqui no tienen pan baguette mira benite entrando al brujo mira ella entró al brujo benite ahi estan los ingredientes que tu vas a comprar ay perdon me confundí pensé que pa el chugar pa el chugar no pensé que vendían pollo aqui a quien que tu quiere amarrar? a tanta gente por ejemplo a carlos duran tu quiere amarrar? a rico jordo viene con carlos duran claro tengo mi pan ay dios mio mi doña hay café allá adentro esta muy dulce eso haz como esta yo no de mi cuarto no doy yo tengo un cuarto que bueno yo no puedo comprar un café mira haz como esta mira el mejor yo dije que yo tengo cuarto pero yo no tenia gracias chile tu quieres tu quieres doña denme dos cafecitos de eso si el camarógrafo grababa medio del agua ahora es que esta usted siempre dice que no ah pues usted esta bebiendo café quiere café? no me quedaron ninguno ya ah pues yo te lo brindo esta tu brindame uno ok digo chiri te lo brindo denme otra mas denme otra mas mira que muchacho mas buena mozo esta lindo pa quien le esta diciendo eso? a ti mismo con la otra ah hola gracias comeme un café eso que tu queri claro bueno que esta doña usted se va a saltar de mi pero uno ultimo y ya vamos arriba a cocinar ahora a partir de ahora tienen 50 minutos para hacer su plan que no caiga pero en la comida es un gorro de baño atrapador no es si yo lo compré la duarte a 3 por 10 a 3 polinesios al otro 2 pero 10 dólares eso es caro carlos escuchaste que hay 50 minutos ya empezó el tiempo volví compré el plátano para que vayan sabiendo ya en carlos no ha hecho ni un plato que no tenga o plátano o salame uno de los dos me ayuda para mi plátano esto es trampa mi amor porque el de tu novio no lo pelo yo pelé lute y el novio tuyo que no pero le estoy diciendo porque ella no puede mandar otra gente a pelar pero claro que sí claro que sí tengo aquí a mi novia toda añada y le pone una vaina viral y si viral y ximo es amor como yo siempre te digo déjame peinarte ella no le gusta que yo la peine yo la quiero peinar y ella no quiere un vídeo eso está duro claro pero ella no quiere que yo la pena ella dice que me la voy a llevar tú el cabello se sabe a peinar me voy a peinar bello como que tú lo dices mi princesa vamos a ver qué tienes tú tengo tu ingrediente obligatorio eisa aprendan aprendan tú pues la mejor que alessandra me vi mi amor es que yo soy dominicana platano power alessandra chilena era europea chile tengo europa es un continente de europa lo que pasa fue que los franceses se adueñaron de chile franceses se adueñaron de chile mi amor esto cocina esto no es una tarea de sociales en la mano lo que a mí me preocupa es que haya que celebrar que te la bote la mano sigan viendo adivinen que yo voy a hacer sigan viendo que va así no yo voy a hacer una copa hamburguesa la lechuga tan como maría como maría eso lechuga está red y le quitamos lo dañado sigan viendo la picamos no no la puedo picar que la guadaña después pierdo en la competencia se la dieron casi daña pero la limpio está bien la limpie psicópata esto está haciendo abriéndolo él tiene un abre fácil dónde se originó cuando tiene sin cocina dos días de mentira como le cocinante chuga no me amó este hombre come restaurante es un hombre fina suena como tú me que le gusta que le cocinen yo prefiero los restaurantes pidió ay dios de una marca de libros pido mira corta corta es una marca y de gratis mala mía mala mía que tú vas a hacer con un bendito pollo en una ambulancia o eso para la entrada yo no sé lo que yo estoy haciendo ahora mismo de verdad que no yo no sé qué voy a echar freír ahí no sé nada yo estoy mirando a jankarlo mira como el espérate a los novios hay que hacer de su comida claro porque las mujeres se esfuerzan y le hacen aunque sea un nuevo quemado tú crees que de ley le ha hecho algo al novio puede hacer esto de ley lo que lo que hace es buscar pila de intercambio en todos los restaurantes está buscando intercambios para llevar novio entonces el novio va y quiebra el restaurante y lo pongo no yo lo que hacía era que pedía la costillita de jugo por y la ponía en el fryer cuánto te ha dado activo por para que tú me mencionó porque ahora aquí para que me manden mala ponía en el hermano y cuánto me van a mandar a mí hay 80 mil que me debe ya tiene mal día en la punta mil pesos debe si la ponía en el air fryer digo en el horno y la sacaba y le preparaba un bro de papa y le decía que fui yo que la hice y le daba sol se enamoró yo creo que tú le daba otro tipo de chicharrón porque eso no enamora vaga pero tú tienes como tres horas amasando eso suele pan o carne harina como que harina porque eso hay que dejarlo conservado por dos días y como lo que tenemos en una hora seguro y el café ahora él él me tiramos y trayéndole café oye como la yo dije que tú compras de poca carne porque compró como menos que tú porque él es muy tan fácil y no es que tú lo haces igual porque yo quiero que la pone más suave yo dije que tú compras de poca carne porque compró como menos porque él es muy tacaño cuando tú diste tú diste sesenta y cinco me amor y cuando diste tú de carne cincuenta y siete pesos y la carne mía se ve más moderna que la de ella la mía aparece dos mil veintidós y a dos mil siete que era el líquido de esa carne ese dos mil veintidós dos mil veintidós y la de ella dos mil siete porque la carne de él es de chivo pero la mía de vaca esa carne vio ha sido de chivo tú sabes cuánto había costado como 700 para lo que no entienden chivo es cabra lo internacional no tiene que ser lo mismo si no se te desbarata tú sabías que sartén tú lo vas a llevar todo el mundo con un sartén en la boca ahora mi amor yo no llevo prisa te quedan 38 minutos pero te mira esto una cocina moderna no te lleva dos y tú lo único que ha hecho pico una cebolla estaba bajando el ajo mira con esta cosita súper moderna la verdad señores pónganse la pila tú te imaginas que de ley además de todos los cuartos que gana también se ganan los benditos 15 mil pesos fue momento del día es tu vida este es mi tercer café del día café oye mi tercer café del día yo voy a andar así mismo mira fue va a parecer un pariguayón pero guanda con ellos de red y manito hasta más a eso está casi red y ya tú saben que yo estoy pensando que me siento feliz que pusieron a diren de cocinera también a competir y no de jueza porque ya empieza a comerse todos los productos y después de que yo no sé cómo que ya tiene el sabor para poner puntuaciones y que puede que tajar se de unas alturas porque que hace un juez probar verdad claro pero ya no sé de unas alturas en porcentaje en qué por ciento de vídeo que hay comida tú llegas con indigestión a tu casa nunca ya te acostumbrada y ya te lo creo a meter baile que tú que ella tomó sidal plus el mejor ala que envidia si yo hice eso para partir de la carne tu sabes para los durados y mira lo que listo ahora la partiendo ahorita la parte en cuatro el año el año el año de la carne a que está como vieja la tuya no también suavecita es pop y ella los pop y no son suavecitos no son duros quiere ver ahí mira se formó un corazón qué es lo que pasa que esta 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 de una vez empieza a celar uno tú eres mujer mía para estar celando pero tú tienes novia y la vez tengo novia carlos pide amores ya estamos grandes en todos los vídeos un involucre que pide amores que pide amores tiene que tiene que ver contigo a los cuánto tiempo saliendo con el chupero te pide amores verlo ahí verlo ahí me quedan todavía ocho meses para ganarle el mismo día mi amor porque para que la el día que lo conociste y que vamos a fluir como que yo soy sólo funciona está fluyendo a mí nadie que me venga a fluir que fluya que me fluya fluya cuando tú quieras cuando te gusta que te fluya me vaya faltando tú sabes para yo decirlo como ese apartamiento él va fluyendo no yo tengo un ticket que me resuelve en vez de ese hombre me da mi dinero aunque no hacemos nada que te da que te da money estamos hablando 50 pesos porque me gustan dólares 50 dólares 50 dólares eso no es dinero para mí porque es una mujer cara 500 500 dólares cada qué tiempo si él quiere año al pero que lo de ok mientras te lo de esto junto está bien él lo que no quiere decir que 50 dólares diarios tú prefieres 500 al mes está bien si 500 dólares me gusta el mojón y yo soy dinero se tuve si así el tema frey la que tuvo a la cara sí hamburguesa el frito lo de ella lo mío carlos no pero ella va a ser smash burger mire la carnita dos stickers de carne que tiene mire un corazón y un reloj eso parece una que es que el corazón la quiere partir no si la quiere partir carlos empecé el juego ahora mismo ya carlos le puede ingrediente que quiera a la bonita tiene 10 segundos 10 3 no lo puede 2 1 que una salsa de tomate benítez le un ingrediente adilaine 7 6 5 4 bueno ya te lo llevo pues le algo ya carlos en 10 7 6 5 4 ella es buena porque él tiene dos limones y yo le llevo un limón como yo me quedé aquí tranquilo relajado yo tengo dos panes dos huevos dos limones dos pedazos de agua que tú tienes dos que no huevo yo te iba a felicitar mi hermano no felicidad no no te puedo dar la mano de felicidad no 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 huevo dos huevos dos huevo elefante de dos trompas no así mira es papá frita que ya está haciendo venga a ver y ley mira la cantidad de aceite que el hecho es papá frita el que se coma eso de una vía y se pegó oye tú hacía aceite y se le pegó anda para el cara mira es pecado nada más que tú vas en tu casa es que lo que pasa es que mi mamá y yo hicimos un trato yo hago el dinero y ella hace la comida por eso que yo no aprendido se nota se nota y te trae la hoy porque tú brinca me dijiste pues yo le había traído o tú ni el dinero supiste que te está quemando y se me dé barato por está haciendo de caso a él pero que esa cuchara de madera es para eso porque la mujer dijo que no se puede rapilla el caldero yo quiero que ustedes vean en la en nuestra segunda cámara que está grabando lo muy bien el tipo de que tú estás yendo con lo mío no te metas mi amor que a veces lo que se ve feo sabe bueno porque mira sigan pasado en la vida sigan viendo pero probate a él para saber si está bueno y hermoso al final tú no viste esa decoración ya no está diciendo tu plata está diciendo a ti como yo yo soy bello pero ya no me está viendo ella dijo que tú eres feo pero que pero que tú sabes bueno como así que yo sé bueno ella me ha aprobado la pregunta es lo que no quieran decir a nosotros aquí no 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 mira bajamos en el fuego que me bajen en el cuerpo ay dios mío tú pero mi mamá ve eso y me deshereda vaya de ser rodando la doña porque esa mujer mira a usted no le enseña cosas bueno eso va a ser bueno me echaste la salida pimienta no me dieron pimienta no había mira me está gustando esto ponme de cerca fíjate que ella le puso la cebolla y el ajo dentro de la carne verdad señores la carne de dilen está bacana ya tú al al osito le ha hecho par de carne nunca había hecho hamburguesa pero churrasquito y cosas así dime la verdad tú hiciste trampa y te pusiste a ver vídeos de youtube de camino y baño una tigre no no yo no vi vídeos de youtube yo me metí a un wiki house que es eso es como wikipedia pero te enseño a hacer cosas wikipedia me persigue en este vento no sabe que quien se escribe en ese disparate en wiki house no hay gente experimentada ustedes buscan en wikipedia y todo el mundo millonario todo el mundo tiene la vida perfecta es una hablador y eso era esa misma gente que lo escribe en wikipedia hey siri cómo apelar un plátano como tú tienes hey siri en inglés y le hablen español hey siri how to peel a platain por eso es que el mario tuyo se ve como aburrido siempre que si ella le habla en inglés papel a los de que hay siri que te dice before you begin feeling up the team bring it to room temperature ok then room temperature ok léelo estudiante y avísame cuando tú vayas pelar lo que yo quiero verlo bien va bien esto es una competencia vamos a ver quién es mejor pelando plátano ahora mismo yo no me veo editor divídeme la pantalla en dos en un lado va a estar delay en el otro lado está alessandra mvp pónmela lado pelando plátano puede poner mi voz eso sí está la puntica que dice que me está la puntica dice eso hasta donde está la cáscara del plátano vaya dato perturbador y lo haga lo largo yo quiero pelar plátano como es que meta la puntica hasta donde llega la cáscara hasta donde llega la cáscara me gusta me gusta meter la puntica donde llega la cáscara dale que fue que fue que era la punta no el cuchillo completo no puede buscar en la vaina en español hay que decir en inglés estos pop y son esta vaina increíble ponme otra vez alessandra contra delay dale fue el día que perdió un dedo yo creo que le está ganando alessandra y nada que dura estoy loco wow cuál es tu emoción está no sé tu emoción y quedó limpiecito míralo ahí esto tiene que ser una broma para youtube lo de ella jacarlo yo quiero que tú lo digas al estilo jacarlo sigan viendo me dime que ya va a ser con un pan de agua media en un pan casi dañada adivinen que yo voy a hacer bárbaro por el que tú le da con ese pan aquí internado yo pensaba que eso era como broma por ese pan está esta vaina yo creo que va a estar entre ya en carne y dile que mira manito y albóndiga como albóndiga es una cruzando albóndiga como albóndiga y que eso increíblemente a nivel de verse esto esto quita los perezados parecen más carne de hambúrguer y que fue si también no lleva a ti no hay hamburguesa se va a ver más potente porque ahí tiene doble carne pero mira eso carlos como tomó a decir que la mía no tan delquilo pero eso parece todo albóndiga y no hay que la carne está demasiado fuerte parecen como kippe lo partí ay el pan juega que partí mira el pan lo abrí que gusta partir el pan porque te partan el partito lo a ti que pregunta se la puse muy fácil se la puse muy fácil trata de no llevarte un dedo mejor que dile mi amor si o no no pues no muy difícil tampoco ella empezó how to peel a plantain no tiene que hacer un tutorial para que la gente aprenda cómo se ha hecho un frito dale mis amores ustedes acercan su mano pero aleja alejan su cuerpo cuando lo tiren salen porque si no se van a que más brinca con el frito porque dale 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 es un nuevo método de tirar el plátano así que sea si esos plátanos se cocinan es un plátano maduro mínimo verdad si yo tengo buena mano mi amor todo el que tú haces bueno con esas manos todo tú verás ahora cuánto provee esto yo no quiero ver no está bien yo te creo margarina que hace pila de daño que la mantequilla no ahorren con su salud que más caro la medicina o la mantequilla un día al año no hace daño un día al año hace daño señores no coman margarina coman mantequilla la mantequilla es buena la margarina es mala mantequilla de mantequilla 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 es buena porque está preso mi amor mantequilla no es bueno porque está preso no estamos hablando de ese mantequilla es malo pero te lo duplicaba no te lo duplicaron a ti no él no me me duplicó un moreno de áfrica un moreno de áfrica como así amel cohen estábamos 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 no porque estaba no porque si digo estábamos son varios enamorando él y yo no son varios dos estábamos allá en el hotel o sea tú tienes que cuando son dos no estábamos estábamos cuando son más estábamos gracias gracias aprendí hoy no le hagan caso todo aquí ay mira qué lindo el local del aguacate que la novia de la pila de celosa tu novia celosa entonces amo el cuento tú estaba estábamos estaban aquí no hizo tu truco por eso seguimos está bueno descalificada pero te cuento no es que no puedo contar porque mi mamá va a ver estábamos estábamos tú y yo es verdad que no lo puedo contar parece que es una vaina de la vida real te duplicó se duplicó me lo duplicó dile en que tú estás buscando en el celular ahora el tiempo ahora tú cogiste eso de que para no quemarte con los fritos ven a ver venite la propia agarra una pinza larga de que para poder hacer frito esta mujer me cae mal de verdad que sí y ella me cae pésimo yo quiero ahora comparar los tres panes díganme ustedes en su casa cuál para ustedes tienen que va a ser mejor tú crees que eso eso suma tú tienes tres tipos de panes cuál para que tú usas es que lo voy a usar los tres con cada salchicha el de barata y tengo el chiquito el más grande en este y este en estoy sudando tú me pones calurosa carlos porque yo no estoy haciendo nada no eres tú pero tú que me calientas pero mi mujer la golpe y yo a ratón para que ella es como de este tamaño y es fuerte mentira es una broma para justo mi reina ok entonces el pan de dilen vamos a verlo para compararlo con los tres tipos de panes que yo no entendí esa vaina de la venite el de dilen es este son dos panes a no pero dilen también tiene dos tipos de panes ya tiene pan de agua este parece más de hamburguesa el pan sobao que ya tiene dos de esos tipos pero hay otro chiquito que no sepa que creo que ella va a ser como un breadstick claro que está quemando algo a la loca y vengan a ver los fritos vengan a ver los fritos mira los fritos mira los fritos todo quemado todo quemado todo quemado mire esa vaina una mujer acostumbrada a usar airfryer nada más ella me va a quemarme también se le quita con el cuchillo de verla mira sinceramente osito esto es un llamado para osito por favor mándenselo a dilen para que se lo mande osito osito por favor bota esa muchacha el fuego alto era siempre tú tienes el fuego alto se le va a quemar eso también esa mujer hizo el pre también y para que yo compré esto la gaseña tigrazo que se le queme si hay pronto se va para dubai y monta tengo un camello mira un camello el camello tú tú le tú le da el café claro mi amor yo soy con quién me voy para dubai yo quiero ver yo quiero ver me aparece una ave yo creo que la pirín me voy para dubai con la pirín y príncipe karim está ahí no mira dónde va cayendo quién es príncipe karim pero bajo a dubai con nosotros no mira pero suba y en muchos países sí carlos a cual más veo como que vas a viajar al haitín son vídeos me imagino pero hay mucha mujer y atrás de ti carlos demás cuéntame más sí pero son chopas y a ti te gustan pop y entonces va a tener que cambiar el éxico va a tener que cambiar el éxico la primera mujer pueda tranquila pero no me va a gustar ninguna de las que están atrás de mí te van a gustar una propia otra de mí no no te van a gustar yo mi amor los platanos maduros se bajan yo creo que se quedan gordos así te gusta que se queden gordos esto lo pone por otro lado esta vez no lo pregunte por eso no no me gusta que se queden gordos tú estás haciendo de guardándole lo quemado a los plátanos hasta el cielo los hombres como te vaya a casa con una mujer pongan la primero hace plátano ese la prueba de fuego tú la pone a hacer plátano y la invita a un restaurante a comer pagueti si come bien el pagueti que una de las cosas más difíciles comer bien y cocina plátano bien cocido esa gente tú eres yo apostaba dilem pero ya me decepcionó yo quiero que ustedes vean el frito que ella dejó ahí que parece un tótem somos el un desastre bueno y tú crees que después que tú le hagas eso de que que los plátanos van a quedar heavy 100% segura claro mira yo le estoy quitando eso bueno mira que muchacho más buena mozo pero eso planta eso es plátano con aceite o plátano solo yo le voy a poner su servilleta por el por abajo no me esté quemando las cosas porque estamos bien y donde está la servilleta pues yo no la veo allá la voy a buscar ok ok a pero eso no falla eso no falla esa hamburguesa tuya siempre de frito con con aguacate y algo adentro esas son a otro nivel a otro psicópata nivel tú sabías que la piri en la otra competencia bueno tú estabas que ella ganó de que con arroz con huevo esa competencia como que no yo no me convencí en realidad tú crees que ella no debió ganar no sé en realidad porque quedó un poco convencido porque uno de los jueces era el que más comía los fritos de ella se están quemando en realidad vamos por una competencia el que deje que mamá la comida yo creo que ganarían porque quedan 12 minutos 12 minutos para entregar ahora que de ley tiene una crema de leche ahí arriba de los champiñones yo tenía 20 segundos concentrado yo no sé hacerlo lo logré chicos no hagan eso en su casa está muy mal eso carlos qué es eso eso es botando la grasa cuánto disparate ustedes comen señores aceite vegetal no se usa margarina no se usa hace ni juez de ustedes yo no puedo comer ninguno de las tres no me molesta no tiene grasa tú le hiciste con aceite vegetal y mucho no esa no por eso te hice una dieta yo lo vi fuera relajo me cae muy mal el aceite vegetal me salvaron venga a ver los fritos quemados también mire ese ese frito prieto el que está allá abajo mire pero vamos al estilo sigan viendo dale me regalan un pedazo de pan casi dañado adivinen que yo voy a hacer sigan viendo ponemos el pan sigan bien le ponemos luego sigan viendo le ponemos un poquito de lechuga sigan viendo le ponemos la carne sigan viendo le ponemos el queso sigan viendo la tapamos sigan viendo lo volteamos porque quedó al revés ahora lo volteamos sigan bien sigan bien está duro que tú quieres que me lo abra la lata y hace sexy pero saben ha salido horrible miremos la cara de pervertido repite el editor en cámara lenta eso salió muy mal perdón 7 dólares dinero pero en la duarte se me había salido en dos dólares así entran en la blusita son así de bacana que está esa es la peor mujer cocinando del mundo te sabe lo que eso se le quemaron los fritos la bella le cortó la parte que más de un lado crudo y el otro entonces que más oiga vaina ahí están los fritos es una indecencia es una indecencia la gastronomía mira y le echó sal como a la vaca usted ven que a la vaca le ponen como lo hay editor a la vaca le ponen una vaina de sal así para que tengan minerales y se hidraten velo ahí entera el hecho está intentando hacer un smash y por ella pero ya ahí se aplato esto reguero quien me lo puso se fraude me están haciendo trampa porque yo no he hecho eso después hay que recoger su estación completa le quedan siete minutos para emplatar y recoger su estación es siete minutos yo estoy casi red yo no sé por qué yo espérate me se me olvidó que me falta y la entrada de entrada a ver allá mira qué belleza el poco mes o qué es una belleza y cómo se llaman ese vayan pensando en el nombre de cada plato te lo va a preguntar al final está bonito está bonito se me gustó de las entradas yo creo que será mejor que todo hecho ahora la mejor entrada como 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 que la mejor que yo hay y si sigue porque está más elaborada que las otras no creo que tú viste eso ahorita con el pote de mayonesa no porque el pote de mayonesa le da un toque dios mío pobre del que vaya a probar toda comida como tan raro qué es eso venir cuál es cuál es cuál es tu entrada en los platos armaduros y el arroz como el pelo que la ronó el ámbel y el con maíz miren los maíz como se ven a un lado mira me acabo de lavar la mano por cierto no me lo topes no quiere que te lo toques para que estas salchichas para mi entrada que esto entrada tú hace voy a hacer un dip yo te veo a ti como muy lenta y te faltan cinco minutos sabía verla cinco minutos para emplatar y recoger su estación cinco minutos mira qué bonito va emplatando el loco mira qué bonito quiere burlar la entrada sepáralo en dos platos diferentes que sean dos versiones de la misma entrada o sea que nada más no no haya uno de que la esquina como otra vez está bien loco hace así mismo la heavy antes de probar tenemos que hacer miniatura que tú decías donde yo pongo lo que no lo vota de miren en juicio de cuatro minutos y medio como para caramelizar la cebolla para lo único que se pone el refresco para caramelizar salchicha con mayonesa aunque ustedes no lo crean la mayonesa por ejemplo compitiendo con otras salsas no están malas la mayonesa la mostaza es buena el aceite de oliva no freír con aceite de oliva que se oxida señores el aceite de oliva pulsarlo en frío no se fríe con aire frío no se fríe airfryer si tú quieres freír que eso no es freír no quedó nada mal se ven bien la carnita en comparación con lo que tenemos el que eso lo va a poner así sin calentar yo lo quería derretir pero tenemos el tiempo arriba con la carne porque yo la puse del lado caliente para arriba tres minutos 30 segundos tres minutos 30 segundos le echamos la azúcar un chin de azúcar un chinín de azúcar un chinín de azúcar un chinín de azúcar un chinín de azúcar que es eso no había ahora es entrada no hay no la daño de la bebida ok a tuve prim y limones no tiene un limón se me robaron uno pero tranquilo que yo voy a ver si me robó un pedazo del que tiene diren ayer pero es que tú lo vas a rendir con agua y no no pero tú no ves es el jugo nada más pero o sea por favor acércame a la cámara bien es más azúcar que limón no mire eso es agua tú no ves que todo se mueve junto no deja de moverlo para que tú veas mira cómo se ve el azúcar posada no todavía no ese va a ser el mejor jugo de limón yo no lo voy a probar dos minutos 20 segundos a compra un procesador seguro hay programa que tú tengas que pasar eso nos abakará malizan tan poco tiempo dos minutos dos minutos para entregar tienen que subir los brazos y dominó llegue subila brazo en el entrada de ella y que esa va y está la entrada y es el plato fuerte miren qué bendita entrada Mi amor, si a usted no le gusta vayase a un restaurante porque no somos chinos ¿Tú crees que el problema era limpiarlo aquí? Claro, porque un plato sucio se ve sucio ¿Un plato sucio? Se ve sucio, pero un plato limpio está limpio Una filosofadura Dejate y toma esta filosofía mejor Lo estoy pensando, quiero ser como Adolfo Hickler Ay, no, no, no ¿Como quién que tú quieres ser? Dije, como Adolfo Hickler ¿Y como quién? ¿Ese? Se me olvidó como se llama, era un señor que murió hace mucho Muy bueno, muy... ¿Vamos? Ay, rifle, no mi amor, no tu rifle Vamos a decir que entendimos Y que lo rindió con agua, lo que yo te dije, míralo ahí Lo rindió con agua y se queda tanta azúcar Posada abajo, mira, mire ¿Eh? ¿Está viendo? Venga, acércame a esa segunda cámara ¿Qué es todo eso que está ahí abajo? ¿Qué es todo eso? Ahora, yo lo que sé es que yo lo hice bien, que tú no sabes dónde Yo busqué ese limón ¿A dónde? Adilente se lo robó Yo no sé O sea, Adilente lo robó y no lo usó Pero está bonito, está bonito, me gustó ¡40 segundos! ¡40 segundos! Y ahora es que Adilente mete eso ahí Adilente, tiene que subirlo Eso ya no te va a dar tiempo Olvídate de esa olla caramelizada ¡30 segundos! Eso debe valer punto, señor juez Que la única que limpió su estación correctamente fue la Benítez Creo que es lo único punto que va a coger, de hecho De comida no va a coger mucho Lo que se ve feo a veces está bueno, oíste, porque mírame a mí Bueno, me veo bien Explícame eso, Ben, devuélvete Devuélvete, ve acá ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Se jodieron la cebolla caramelizada! ¡Tiempo ahí! ¿Yo la puedo usar? No Sube los brazos y ya, te apague ¡No! Mi Hemberger, nada Es más, vamos a poner el tuyo primero para que no haga trampa Pásame la Hemberger, así mismo va Vamos a la miniatura primero Mira, grábalo Así que me lo tienes que enseñar No te voy a escuchar Es así mismo que va Y me pregunto ahorita que porque yo no se la ponía Y es que como yo sé que tú no comes leche La hice aparte para que el tuyo lo pruebe sin leche Tiene queso y no tiene leche Ven a ver, sin leche, ya lo hice los dos ¡Sin leche! Es porque no se le pega esta silla Díselo tú, Cristian Casablanca Diablo, pero Diablo, pero Si yo te agarro Óyeme con esta silla Déjame ponérsela la cebollita, ya está lista Si ellos dos lo dejan Benítez ¿Ella puede poner la cebolla caramelizada que le falta? ¡Nebel, nebel! Giancarlo, ¿le puede poner la cebolla caramelizada que le falta? No, no hay chance La macate Espérate, espérate La señora dijo que la hornilla en la que yo tenía la cebolla estaba a dañar Y yo no lo sabía Tus reglas De repente Sus propias reglas, no puede No puede Felicidades, vamos En tu estación No toque el plato No toque el plato Ya yo vi como está, está grabado Giancarlo y Benítez Ustedes Primero, mi estufa estaba a dañar Y segundo, Benítez me robó los champiñones Y yo pensaba que ya no lo tenía que hacer Entonces le voy a dar mil pesos Le voy a dar mil pesos a cada uno de mis premios Si me dejan ponerle la cebolla Te voy a dar mil, te voy a dar mil Si me dejan ponerle la cebolla Son tus propias reglas Carlos, si me tu pata va a dañar, ¿qué hago? Esas no son tus hamburguesas Sí, esas son mis hamburguesas ¿Por qué tú le pusiste la vaina arriba? No Porque, espérate, espérate Espérate, me la voy a debaratar Ya pregúntala a Chiri Pregunta Escúchame primero, escúchame Yo le dije a Chiri, Chiri Voy a dejar la crema aparte Espérate Ok A los jueces Ustedes no pueden probar la parte de arriba Yo la voy a tumbar, tranquila Vamos arriba Tenemos tres jueces Él es Jonathan Él es bartender Ella es Laura, ¿verdad? Y es repostera Y él también es Jonathan Pero es chef Entonces, uno sabe de comida salada Otra comida dulce Y otro de tragos Giancarlo, empezamos contigo La entrada ¿Cómo se llama? ¿Y en qué consiste? Escuchen jueces Se llama la moderna Porque se la creyó ahora Ok, es esto La entrada La moderna ¿Qué trae? ¿Qué trae? Un poquito de aguacate Un poquito de huevo Un poquito de queso Y dos fritos La moderna de a poquito Entonces pueden agarrar Tenedor y cuchillo Prueben una esquinita Y le dan puntuación Laura empieza probando la moderna Coge un pedacito Fuapete Árale, de granate Los otros jueces se jodieron Ok, probando ahí Chef Jonathan Venga por aquí Prueba un poquito Este es el que sabe de esa parte Este es el que más sabe Fíjense incluso Que él quiere agarrar Cada ingrediente Agarrar un pedacito de ahí Y quiere agarrar De huevo y queso Todos los chefs Siempre hacen eso Fíjense que el chef Si incluso hay hasta salsa Como pinta por los lados Ellos buscan todo lo del plato Para condimentarlo Como lo pensó Quien lo hizo Tú puedes ir probando De este Que es el mismo plato El bartender También va a probar Entonces Laura Del 1 al 10 Para la moderna Un 7 Un 7 ¿Por qué? Está muy básico Está muy básico Si una salsita Un poquito más Estrabagante O sea que lo ayudaste Con un 7 Está bien Chef Jonathan Venga por aquí Del 1 al 10 Un 6 Si le falta una pequeña salsa De guarnición Que lo haga un poquito Más atractivo Pero va bien Para ser principiante Va bien Ok Entonces Ahora el bartender Jonathan Del 1 al 10 Yo le voy a dar un 5 ¿Por qué? Cada vez va bajando un punto No en realidad Como que el huevo Y el aguacate No van tan ¿No te gustó huevo Con aguacate? Comenta debajo Mucha gente come huevo Con aguacate A mí me gusta el huevo Con aguacate Y le echo bacon ¿Qué es el huevo con aguacate? Toast Dios Dile Deja la popizada Por favor ¿Qué tú haces probando eso? Porque yo soy juez Honorario El punto es que tiene Un promedio de 6 Un promedio de 6 La entrada Y ahora presenta Tu plato fuerte Para que sepan Los 3 tenían que hacer De plato fuerte La hamburguesa Sin embargo Cada uno tiene Un ingrediente obligatorio El de él es el aguacate Dile que tiene ¿Cómo se llama primero? La pesada La pesada Sí ¿Qué trae? Trae un poco de aguacate Como si fuera mantequilla Un poco de huevo La carne El queso Y la lechuga Ok Prueben aquí Los 3 jueces Pueden partirlas Si quieren ¿Cómo fue? Aplican 4 pedazos Nunca digas Partí en 4 En este país Porque partí en 4 Es otra cosa También él dice Que el jugo Lo pueden probar Que parece que parte Del plato fuerte ¿Qué trae el jugo? Limón y mucha azúcar Mira Trae Limón Agua Y azúcar Azúcar En grande ¿Eh? Morena Ay Dios Empezó la popi Buen provecho A nuestros jueces Prueben Y me dicen Y me dicen Cuando estén listos Del 1 al 10 ¿Qué puntuación le dan? Ambos Jonathan Pueden probar Laura tú lo cogiste con carne Suficiente carne Para criticarlo Ay mi madre Ya le vi la cara Ven aquí adelante Laura Cuéntanos ¿Qué puntuación le das? ¿Y por qué? Un 5 ¿Por qué? O sea Está peor que la entrada Es prácticamente la entrada Pero con carne Y la carne está seca Y la carne está seca Sí Es que yo Ah Los tres Y me faltó la salsita Los tres Frieron la carne Yo me fijé Con pila de aceite ¿Por qué el dominicano Le gusta el bendito aceite vegetal? Lo peor Que ha inventado el ser humano Es el aceite vegetal Pero bueno Un 6 le diste Un 5 Ah un 5 perdón Chef Jonathan Venga por aquí Del 1 al 10 5 también Mi amiga dice que Está muy cocinada de un lado Pero este lado está un poco rojo Enséñalo aquí de cerca en la cámara Pero yo lo veo ¿A ti no te gusta que sea Término medio? Sí En este caso Para mí se me gusta A mí me encanta Preguntarle al comensal A la persona indicada Si le gusta más cocina Pero para mí está bien Está bien Entonces un 5 Venga por aquí Al bartender Jonathan Del 1 al 10 Un 5 Probate el jugo limón Tú eres el bartender El limón dale Yo creo que va a bajar Del 5 No porque Él va a tratar Sigue el 5 Baja o sube Vamos a darle un punto más Vamos a darle un punto más Ahí está bueno ¿No es un limón? Está ¿A ti lo que te gusta Es la vaina muy dulce? ¿Tú eres de los bartenders Que endulzan esa vaina? No, en realidad Bueno, sí Me encanta Una mezcla entre la reportera Y el bartender Tú eres Vamos ahí entre ambos Sí, pero no En realidad sí está bueno Lo que más Lo que más lo es Que le echaste Demasiada agua Entonces El hielo Y tanta agua Se podrían dañar demasiado Te digo la verdad No fue que se le aguore nada Es que Él nada más compró Dos limones Y ella le robó uno Entonces Hay nada más Un limón Un veja de azúcar Y un pila de agua Ese punto que tomamos a subir Eso lo vamos a rebajar Dile Ahí está Entonces ¿No te dices tú Que me mandaste a robar? De verdad Ah, eso era parte de la competencia Ella lo robó Dentro de la competencia Sí ¿Cuánto tuvo la hamburguesa? Un 5.3 5.3 Y la entrada Un 6 6 Ok Pasamos ahora Con la Benítez Benítez ¿Y esa cara? Sí, eso fue un ches ¿Qué? Sí, eso fue un ches Un ches Un 6 Pero te estoy diciendo Si fue un ches Que le di en un 6 A un chef Ajá Que le di en un 6 Ah, que Giancarlo es chef Claro Porque él siempre cocina Y todo Y yo nunca he cocinado Por favor Tomen en cuenta eso Que soy una mujer soltera Nunca me he casado Mi mamá no me... ¿No me dice nada Bueno, voy a presentar la vaina Esto parece Masterchef Que empiezan Y que no Que yo cuando era pequeño Sufrí de bullying No me vean con esa vaina La entrada ¿Cómo es? Ah, esta es la entrada ¿Eh? Me está derritiendo el pan Se está yendo de lado No aguanta Aquí ¿Qué es esta entrada Que tenemos? Eso fue creado en Francia Es Platanation En la avenida Francia Ajá Ah, ok Y esto es natal De República Dominicasta Que es una geisha ¿Una? Geisha ¿Qué trae la geisha? Yo no te voy a preguntar Lo que trae aquí Porque vemos claramente Que cuatro vainas De plátano maduro Mal picada Una Un pedazo de carne Mal puerto Y una lechuga Tú no eres el juez No me estás criticando La comida Que bendita Entonces Y vamos primero Primero con este ¿Cuál fue el nombre Que le diste? Platanation Platanation Buen provecho Hasta el nombre malo ¿Qué fue que fue? La dama es primero Estás asustado Venga, venga A probar Platanation Dale Me está bajando el azúcar Voy a llegar Yo no hablo con usted Amiga No Que pase El chef Jonathan Mientras tanto Laura Ve diciéndome Del uno al diez ¿Cuánto le das? ¿Y por qué? Un nueve ¡Epa! ¡Ey! Un aplauso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Me va a dar algo ¿Un qué? Un nueve ¿Y por qué? ¿Y por qué? La carne está en su punto de sal El plátano No se ve muy maduro Está bien frito Y la combinación de los dos Se suena ¡Epa! Entonces Chef Jonathan Del uno al diez ¿Y por qué? Igual que mi compañera Lo que faltaría Sería una pequeña salsa Para hacerlo más Entretenido Pero está muy buena la verdad ¿Diste un nueve también? Eh, sí ¿Qué? ¿Cuándo no es? ¡Soltetito! Suélteme en banda, Millán ¿Va a abrir un restaurante? Un restaurante ¿No será para brindar eso nada más? Espérate que falta uno No me puedo reír con todos los dientes ¿Qué tú vas a hacer? Carlos, mira Ella intentó hacer Un pastelón de plátano Yo no te estoy preguntando eso ¿Qué tú estás haciendo con un tenedor? ¡Proba! Esta mujer nada más Mete y mete y mete Y mete y mete Y mete y mete Del uno al diez Se le da un ocho Un ocho ¿Por qué? No, en realidad La carne y el plátano maduro Como que los condimenta Pero en realidad Faltó algo más Como un poquito más de sal Una salsita Eso tiene un ocho punto sesenta y seis Periódico, ¿verdad? Esa matemática mía Está ¡Buff! No es periódico Tiene un siete al final Miren, eso es seis periódicos Eso es que no se acaba Lo redondean al final Porque tú no le pones el periódico En la calculadora Miren, ve a matemática De tercero de primario otra vez Entonces, ¿qué tenemos de plato fuerte Aquí, señora Benítez? Es un plato que es fundamentalmente Aquí en República Dominicana Que lo hacen Es geisha Le quité hamburgues Y le dejé geisha Hamburgues ¡Ay! Sí Mientras más habla Mientras más habla Mami Es un pan que me lo dieron Sí se nota que te lo dieron Tiene plástano maduro ¿Tiene? Plástano maduro Tiene lechuzga Tiene maíz Tiene cachú Tiene la carne La de gente el vino medio Creo yo Si no la quemé Y otro pan abajo Tú sabes que un promedio De los dos platos ¿Verdad? Lo que vamos a hacer Sí Es aparte Buen provecho Y buena suerte también A los jueces Dale Yo te amo Yo Para buscar los jueces también Es que no tengo A ti te sobraron 400 Y los 400 No, no me sobraron 400 Yo compré una leche Mírala ya Una leche Un maíz Pobre cámara Eso es lo que a ella le gusta Me quedaron Ok, entonces ¿Tiene miedo? No Ah, no, true Vamos arriba Nuestros jueces que prueben Lo partieron en cuatro Para que delayen Pruebe un pedazo El que no importa No, no, no Porque ella no es jueza Coja los dos mejores pedazos Ustedes Bueno, pues no tienes Porque tú no tienes Por qué está comiendo Laura acaba de escupir No lo grabaron eso Laura acaba de escupir Ahí en el zapacón Te vi Claro que no Ok, dale uno al diez Un ocho No, yo boté Lo que quedaba Está bueno Porque el maíz Le da textura La carne está bien cocida Está bueno Un ocho ¿Qué? La amo De verdad Mira, cuando me veas En la calle Y necesitas algún favor No tengo dinero Pero puedo darte amor Porque estoy bien amorosa Ok Del uno al diez Jonathan Siete ¿Por qué? La hamburguesa se siente fresca A pesar de que no tiene una salsa De guarnición Los vegetales ayudan mucho con ese sabor Y ayuda al equilibrio de la carne Está bueno, la verdad Es un chef Del uno al diez Un seis ¿Por qué? El plátano ya Como que fue demasiado Mi plato principal Tu ingrediente obligatorio Del uno al diez Seis ¿Por qué dices? Sí, un seis Entonces, ¿cómo? Ese era el ingrediente principal Ok, perfecto Excelente Entonces, ¿cuánto tiene la hamburguesa? Un siete Hasta ahora está ganando la Benítez ¿Quién ganará? ¿Dilene o la Benítez? Me está convencido Ve, prueba La Benítez Que Dilene es buena comiendo Vamos a ver Dilene La entrada Para la entrada G hice una crema Con pan, con pancito Ya Habla que mal Y hay más cosas Ah, una crema Con un pancito Que lo pasé por el sartén ¿Ya? ¿Y la salchicha? Ah, la crema es de salchicha Ajá Bueno, lo dip Y un dip de salchicha Mío, es más Y mala presentadora Estoy nerviosa, Carlos Estoy nerviosa, ya ¿Pero es capaz de querer Los quince mil pesos Además de los cuartos Que te ganan este video? Es posible Vamos a ver Laura, Jonathan y Jonathan Prueben ahí Me imagino que se va Con el pancito Que es la guarnición De esa tremenda Entrada suculenta Qué elaborado ¿Qué nombre tiene Esa entrada? Salchichita Wow ¿Qué tiempo duraste Pensando ese nombre? Dos segundos Me imagino Si te lo creo Te lo creo Cien por ciento Estoy sudando ¿Cómo? ¿Qué fue? Estoy sudando Estoy nerviosa ¿Por qué tú estás hablando Como el explosivo Estoy sudando? Me electrocutaste Es de la picadera acá Lo que hacen en la casa Cuando no están esperando gente Y llega gente de repente Y hay que brindarle algo Me he dado cuenta Me he dado cuenta Se aparecen mucho en tu casa Laura Del uno al diez Que te veo pensativa Un tres Por Pidel Colmado Ella se lo comentó Y le dio un diez Y votó la hamburguesa Y le dio un nueve Vamos a ver ¿Por qué? Se supone que el dip Es de salchicha Pero no me sabe a salchicha Le he hecho un vieja de crema Tiene mayor ketchup y salchicha Nada más sabe a cachú Es el idea Es de salchicha Tiene que saber a salchicha Yo te he dicho a ti Cuando se le echa una proteína Escúchame Espérame Cuando se le echa una proteína Algo Lo que debe predominar En cada plato de proteína Es la proteína Es que yo te dije Que era una crema No un dip de salchicha Tú como el de un J2 ¿Qué es lo que más te sabe? La salchicha Vamos a ver Jonathan Del uno al diez ¿Por qué te ríes? No Me acordé de un chiste Le voy a dar un cinco Para ayudar Exactamente ¿Por qué? Porque solo sabe a salchicha El DH Espérate Es demasiado salchicha Esta dice que no sabe a salchicha Vamos a ver ¿Sabe o no a salchicha? Sabe demasiado a salchicha Además es que el pan Estaba demasiado reseco Así que no fuera bueno Pero por la presentación Te daría un siete Está bien Ok ¿Cuánto tiene eso de promedio? Cinco Un cinco Hasta ahora Benítez Tiene casi la mitad De los quince mil pesos En los bolsillos ya Me voy a comer Mi crema de salchicha Tú te vas a comer todo Yo te conozco Tú puedes presentar El plato primero Entonces señores jueces Acérquense los tres aquí Que este es el plato Que va a decidir Los quince mil pesos Hay un gran problema No me Silencio Ponte para allá Mira para allá ¿Cuál? Hay un gran problema Se terminó el tiempo Y ella no le había puesto Estos champiñones Que era su ingrediente obligatorio ¿Lo probamos con champiñones O no se los permitimos? Sí Vamos a probarlos Estamos listos ya Vamos a probarlos Bueno Los tres jueces están de acuerdo Así que explícalo ¿Cómo se llama? ¿Y qué tiene? Primero Yo puse los champiñones aparte Porque Carlos es intolerante Y yo lo dije en el video Y le pusiste queso Y le pusiste queso Que este Que el queso tiene lactosa ¿Qué detalle? Yo iba con cebollita Y champiñones Tú freíste la carne Con aceite vegetal Yo no le como aceite vegetal Ni a una esposa Para que sepa Yo soy tu esposa Ni a una esposa A ti menos Ah ok Entonces aquí yo tengo unos tostones sazonados Unos tostones con saborcito Se va a llamar ¿Cómo fue el sazón de los tostones? Tostones de Elaine ¿Y qué tú le hiciste a los tostones? Los tostones tienen un chin de ajo Un chin de pimienta y de sal Entonces Después de que lo pasé la segunda vez Entonces Esto es un pancito sobao Con una carnecita smash Queso cheddar Y una crema de champiñones Que eran mi ingrediente obligatorio Buen provecho ¿Cómo que se llamaba? Hamburguesa de Elaine ¿Qué? Ese fue Si el otro fue dos segundos Tú duraste uno pensaba Está bien Tú eres muy buena con los nombres Yo todavía había que ponerle nombres Excelente Ya me imagino como se va a llamar tu hijo Seguro Carlos O un nombre así que no sirve Vamos arriba Prueben nuestros tres jueces Su pedazo de hamburguesa Dile Tú no puedes ni aguantar Que se acabe el video Para meterte tu salchivaina ¿Y la dieta tú? No, porque yo le estoy sirviendo A los camarógrafos Sí, me imagino que es a ustedes Está bien Ahí el chef Jonathan lo parte Bueno, lo partí en ocho Parece que viene más gente ¡Ah! ¡Ven a ver! Los jueces no son amigos de nadie ¿Qué tú haces comiendo? Si tú le estabas sirviendo a Chiri Ya, lo serví Comiéndome lo que te va A esa es la realidad Vamos a ver Laura Del 1 al 10 Para la hamburguesa Increíblemente un 10 ¡Un 10! Único 10 del video ¿Por qué? La hamburguesa está cremosita La salsa está en su punto La textura del hongo Da el toque Y el sequecito Cremosito Está deliciosa Se puso reñido Los 15 mil pesos Está entre La Benítez y Dilein Del 1 al 10 Chef Jonathan 9 ¿Por qué? Un sabor más común Cambiñones Crema Queso No, por ser bueno Tú nadie ha hablado Tú no podías hablar ¿Eh? Lo chef Pudieramos a tu negocio Del 1 al 10 Al bartender Jonathan Un 10 Un 10 Tuvo 2 al 10 Entonces tiene un 9.6 Periódico Pero su entrada Tiene un 5 Tenemos que tomar un promedio Entre la entrada Y el plato fuerte De la Benítez Dilein tiene un 7.33 Entre su entrada Y su plato fuerte Y La Benítez La que tenga más ganó La Benítez Entre su entrada Y el plato fuerte Tiene Un 7.8 Eso significa Que la Benítez Gana Los 15.000 Pesos Déjame decirle algo El juez como quiera Mire No tomaron en cuenta Que ella puso La salsa de último Si Y le pide un cliente Le pide una comida Y después que ya Usted le va a llevar La comida a los pobres ¿Usted cree que usted Le va a decir Que está bien al cliente? Tú ganaste ya mi amor Que tú No yo gané Pero me sintió Porque ella Cree que ella Puede tener todo en la vida Ya ganaste mi amor No quiero un novio Ok Vengan Nos ponemos en círculo Todito aquí cerca Y cantamos De mil en mil Vamos Pon la mano Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Y diez mil Pesos Si te gustó este video Te va a gustar aún más Ese que era el mejor cocinero Y no necesariamente La de hamburguesa Aperísimo Cincuenta mil likes Y volvemos a hacer De ¿Qué plato te gustaría? Coméntalo debajo ¿Qué plato te gustaría? ¿Qué plato te gustaría? ¿Qué plato te gustaría?